Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Señores, hoy estoy más feliz que nunca pero con un jodido sueño Pero es que no tienen ni una idea Anoche me acosté a las 4 de la mañana Porque tenía trazado unos videos de mi otro canal de promoción Que tenía que cumplir y ya 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 Y me paré a las 6 y media para acompañar a Ari al autobús Que se fue al aeropuerto y se fue a México A visitar a Dianita y a Montes Así que se las encargo durante una semana, viaje de chicas Pero ahora vamos, vamos a estar jugando un montonazo Esta semana vamos a aprovechar Vamos a hacer mucho directo, vamos a hacer muchas cosas Por cierto ahorita voy a estar en directo hablando de ello En la descripción tienen el link Para que se pase por allá vamos a estar viendo el nuevo modo De Battle Royale y sacando la cero Arrancamos entonces con el título, disculpen Sin más esperámoslo, revienten, pulvericen con todas sus multicuentas Ese hermoso botón de like Y arrancamos entonces con el primer adelanto De posible contenido de la temporada número 8 Y tal vez algunas cositas para la temporada número 9 Y quiero decir con esto Temporada aniversario va a ser la próxima temporada Ya salió la beta, ya en China están jugando Lo que es el primer adelanto, la primera etapa La primera fase como lo quieran llamar De una beta que no ofrece realmente demasiado contenido Pero ya empezaron a divulgar algunas de las cositas nuevas Ojo, ojo, no todo lo que está acá Que está en China va a estar saliendo para la global Lo más probable es que todo sea para la global también Pero puede ser que haya algunas cositas que sean solamente para ellos En el fondo de pantalla probablemente ya me estoy hablando idiotesis sin parar Le voy a estar mostrando algunos de los primeros videos En este caso, nuevo vehículo Y no es un skin para el deportivo que ya tenemos Si no vendría siendo un vehículo diferente Otro deportivo muy muy parecido al Evolution Ahora, también le va a estar colocando una nueva racha de muerte Que se va a estar viniendo Que ya se había rumoreado incluso algunas teorías en el pasado En este caso vendría siendo un simple ataque aéreo Y ya está Les coloco en pantalla incluso Ah, por cierto, los créditos por amor a Cristo Todos los créditos para la cuenta de CodeNews en Telegram Es un ataque aéreo que como están viendo en pantalla No es algo demasiado impresionante Aquí tengo un videito que se los muestro con la silla de CodeNews desde Telegram Para que vean cómo va a estar funcionando Hay también un rumor muy grande Por algunas publicaciones Por algunas imágenes que les voy a estar colocando en pantalla De que las próximas dos armas que vamos a tener dentro del juego Va a ser Primero que nada La R-90 Muchos de ustedes probablemente la conozcan Y segundo La M-13 ¿Cuál de las dos armas les llama más la atención? A mí particularmente la M-13 De todas maneras Ya cuando tenga más confirmación se las traeré También se va a venir a cabo una remasterización Del mapa Crash Creo que estas remasterizaciones al final son positivas En el caso de Scrappy Yard yo quedé súper fascinado Porque me gusta muchísimo la amplitud Los colores, el brillo El mapa realmente mejoró bastante Desde mi humilde, muy humilde punto de vista Pero a veces como el caso de Nooktown Creo que la comunidad terminó prefiriendo la versión clásica En vez de la versión de esta versión entre comillas de Rusia No sé, vamos a ver cómo se va a estar desenvolviendo Ahora, otras cositas también El Battle Royale le va a estar colocando lo que va a ser nuevo operador La descripción de esto en China dice que va a ser un jetpack Y del lado derecho algo con palabra chorro, chorro de agua, algo así Por lo tanto lo más probable es que sea simplemente un operador Que más o menos nos permita impulsarnos con agua Con chorros de agua, algo así Para poder alcanzar algo de latitudes Y va a estar interesante porque va a ser un operador que sería parecido No igual, pero parecido al Ninja En el sentido de poder montarme en un techo Montarme, no sé, en posiciones de alta altura También le vamos a estar colocando en pantalla Nuevo perk o habilidad para el multijugador También vamos a tener algunos cambios En cuanto al VR Aparentemente todo el drop o la caja de suministro va a cambiar Ahora van a ser dos Esta es una de las imágenes que se manejan en China Una vez más, en China las cajas de suministro particulares O sea, está la normal y luego está una que puedes llamar tú mismo Eso existe desde hace ya varios meses No sé si lo va a estar cambiando para ellos Para la global también Pero bueno, les coloco una imagen porque también se había filtrado La posibilidad de que ahora vamos a tener Dos tipos de cajas de suministro dentro de la global Otra cosa es también vamos a tener diferencias entre el backpack Aparentemente ahora vamos a poder ver Como que, o tener diferentes Estuve leyendo por ahí varios comentarios Algunos dicen que simplemente vamos a poder ver La capacidad restante del backpack Otros dicen que ahora vamos a tener niveles de backpack Ya tenemos niveles de backpack realmente Tenemos el normalito con el que arrancamos Y luego tenemos uno que recogemos Si tiene más capacidad, valga la redundancia Pero bueno, algo relacionado al backpack Pase que estoy leyendo muchos comentarios Pero no me queda claro realmente cuál puede ser Pero aparentemente va a cambiar algo También le voy a estar colocando en pantalla En China están probando algo relacionado A los efectos visuales del juego Por lo tanto, esto pudiese afectar directamente La forma en la que querramos que el juego se desenvuelva En este aspecto, en esta categoría en particular Y eso puede hacer que personas que no tengan tanta capacidad de celular Puedan optar por la versión inferior Y por ende, menos espacio Y tal vez, mejor optimización Si alguien entiende un poquito más cómo funciona esto Cómo va a funcionar Me lo puede decir abajo en los comentarios También se está poniendo otra vez muy fuerte El rumor que se venía manejando desde la beta anterior Donde vamos a tener una posible colaboración de Lamborghini En donde sería simplemente un skin Del deporteo que tenemos en la actualidad Convertirlo en un skin de Lamborghini No creo que sea permanente Simplemente que dure cierto tiempo Aunque no lo sé Otra cosa muy interesante Aparentemente ahora tenemos que esperar 10 segundos Para mejorar nuestra habilidad de operador Ok, cuando nos acerquemos al terminal Vamos a tener que esperar Interactuar y esperar 10 segundos Para que se mejore Esto evidentemente va a cambiar mucho A la hora de acercarnos Y que, bueno, estemos allí 10 segundos esperando Vamos a hacer carne de cañón Aunque todas estas cositas Todo lo que se venga para la temporada de aniversario Evidentemente tenemos que esperar A que salga la beta en la global Para probarlo y ver entonces Cómo va a estar funcionando exactamente No, pero por ahora son imágenes Y el poco contenido que les puedo mostrar Un detallito muy, muy, muy interesante Y ya una de las últimas cositas Que les quería comentar Y es que vean que en la versión de China Cambiaron una vez más el sistema de curación Bueno, todavía en China Porque la update no ha llegado El sistema de curación es exactamente igual Al de Warzone Es decir, tienes tu vida normal Y luego te colocas tus placas Y ya está No hay adrenalina No hay botiquines No hay nada Y ahora vean que están cambiando Tenemos el amiguito allí Para curarse Que tenemos en la global Pero las barras Siguen siendo muy parecidas A las de Warzone Entonces No sé exactamente Si de alguna u otra manera Van a ampliar El sistema de curación En vez de traernos el de Warzone Que estaba en China Para la global Ahora aparentemente Nuestro sistema de curación Se va a poner un poquito más allá Y eso quiere decir Que tal vez Entonces el sistema de curación De la global También cambie Y lleguemos hasta un punto medio Entre ambas versiones No sé Simplemente es una teoría Que estoy diciendo yo aquí al aire Otra de las imágenes Que por allí están compartiendo Va a ser la posibilidad De poder En China No sé si va a llegar a la global De compartir nuestras clases Con amigos dentro del juego Me parece que es De lo mejor que se le pudo Haber ocurrido a Activision Incluso creo que se tardaron Muchos realmente Tienes un amigo Lo tienes agregado Tiene una clase fenomenal Se la ve jugando Pásenmela por favor Y ya está Súper fácil Súper sencillo Y por último Les voy a estar dejando Lo que va a ser Nuevo operador Pero en este caso Ya vimos el de Battle Royale Este es El de multijugador Se llama Attack Barra 5 Es una pantalla Pero Para que va a estar siguiendo Ya lo veremos en el futuro O probablemente Ustedes en los comentarios Me digan Ay Rido Subir para esto Y es para aquello Esto va a estar haciendo todo Familia Estén muy 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 pendientes al canal Primero me voy a ir De una vez a directo Para compartir Pero estén pendientes al canal Porque en cualquier momento Puede salir el link Para la beta de la global Hoy, mañana Pasado O lo que sea Porque ya salió en China Así que la podemos esperar En la global en cualquier momento Y segundo Nuevo contenido Ok Mostrando algunas cositas nuevas Que probablemente Van a estar disponibles Para la temporada Aniversario No olviden Como por eso Si les gustó No olviden Por lo que les salió De botón de like Y no voy al siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!